¡Muy buenas a todos mis queridos Saiyans! Volvemos con un pedazo de vídeo y vamos a algo nuevo Vamos a hacer hoy un Ticón de Roblox, ¿vale? Un Ticón que sé que también nos gusta bastante Y chicos, como he dicho en el anterior vídeo de Roblox también, quiero que me dejéis por los comentarios dos cositas Primero, sé que mucha gente ve los vídeos, ¿vale? Y no se suscribe, ¿vale? Por eso puedo verlo yo por YouTube ¿Por qué no os suscribís? ¿Vale? Dejadme un motivo, ¿vale? Y no sé, me gustaría ver más cosas o lo que sea Y justamente relacionado al segundo comentario de esto, es decir, dejadme las dos cosas en el mismo comentario ¿Qué os gustaría ver en Roblox? ¿Vale? Decídmelo sinceramente, locazo, pues me gustaría ver esto o esto o esto dentro de Roblox, ¿vale? Y el título locazo hará lo posible por traeroslo, ¿vale? Así que no me lío más, reto de mil pedazos de likes para este vídeo Y 99, 98, 86, dentro vídeo ¡Tengo un banquito! ¡Woohoo! ¡Mira los dineros! ¡Mira cuántos dineritos! ¿Dinerito? ¿Con el dinero? A ver, a mí me han dado 200 y algo dólares ¿Vale? Esto se supone que va a desmontar un banco y toda la historia ¡Uy! Me vuelvo de dinero yo aquí ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Uy! ¿Cómo que rrrr? ¡Uy! ¡Que la cinta va para acá! Vale, eh... Tengo esto para hacer aquí Aquí, chicos, espero que os mole, ¿vale? Si os mole, reventar el botón de like Y así comprobaremos, pues... Bueno, si continúo este tico o no ¡Que me da una moneda! ¡Me da una moneda! ¡Lol! ¡Tres dólares! ¡Son tres dólares! A ver, ¿y si hago así? ¿La tiro o algo? ¿No? Creo que no, vamos Vale, no la tiro, no la tiro ¡Qué bonita! ¡Mira, 12 dólares! ¡Vale! Pues mira, tengo... He montado esta máquina Que esta máquina, pues, produce monedas Ahora, esto vale 50 dólares, creo Voy a Gold Dropper Otra, creo que son dos A ver, me voy a echar una cosita que tengo aquí para el lado, ¿vale? Para ver mi cash, que si yo no lo veo Vale, mira, 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 ahora va de dos en dos Y una me da... Uy, 55, 58 ¡Oh! Hay una que me da mucho, ¿eh? ¡25! La segunda que he hecho me da 25, ¿eh? Sí Vale, perfecto Mira, voy extra Vale, más, 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 más ¡Sí! ¡Dinero! Vale, hay una que me daba 25 A ver, vamos a dejar que venga La nueva, a ver qué me dan 25, 75 Vale, creo que me dan... No, hay una que me da 15, vale La extra creo que me da 15 Y esta me da otra Voy a upgrade Gold Dropper Vale, y creo que... Tengo dinero para hacerlo ¡Oh! ¡Monedas! ¡Uh! Madre mía 157 82 ¿No? 200 25 28 43 Vale, 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 vale Perfecto Voy a ir cogiendo dinero ¡Oh! ¡Está súper guapo, tío! ¿Te creas tu propio banco? ¡Guau! Que vamos a liar aquí With that TDM Gold Dro... Venga, venga, venga Dropeame diamantes No me fastidies Azules ¡Guau! Me parece que me da... A ver, un momento La pilla azul y me da... Creo que 20 40... Sí, 20 La pilla azul y 20 ¿Y qué es lo siguiente? ¡Oh! Lo que hay aquí, chaval Vale, vale, 310 Lo siguiente Esto es... Gravity Coil ¡Oh! ¡Oh! El muelle de la gravedad Yo... Yo quiero... ¡Uh! ¡Uy! ¿Esto cómo se usaba? Eh... Era dándole click Pero supongo que no funciona Tengo una espada ¡No me vayas a matar! Pero la espada esa la tienes también, ¿no? Hola Hola Mira, ro... ¡Eh! ¡Robust Dropper! ¡Conseguí Robust! ¡Vamos a ello! Vale, me queda... ¡Sí, sí, sí! No me queda mucho ¡Ah! ¿Qué es esto? Voy a... Van Flor 500 Sí, 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 sí Otra planta ¡Oh! El piso Ah, el piso Vale, flores Vale, vale Lo de abajo Vale, vale Bueno, la primera planta Eh... Mooney Bugs Eh... Zoli ¡Ay! ¿Te quieres llevar alguna bolsa de dinero? ¡Oh! ¡Que te la llevas! ¡Que lo que dices loco! ¿Que dices loco? ¿Qué me estás contando? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No pa' mí, no pa' mí! ¡Hola, hola, hola! Dime que eso se cobra, por favor A ver 400 o por ahí ¿Y qué hago con las bolsas? Eh... Pues no lo sé Nada Es para decir ¡Mira, tengo dinero! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué me he gastado ese dinero? ¡Ay! ¡Ah, mira Walls! Mira, paredes para el banco Las paredes del banco ¡Sí! ¡Ole, ole! Y un cajero Vale, a ver, a ver, a ver Porque aquí el dinero me lo estoy gastando Súper rápido 650 Vale, bueno, pues un cajero No sé ¡Ostras! ¡Yo quiero! Y el Wickeiser 1 Ah, mira, por aquí se entra Señor, tengo su bolsa de dinero Eh, yo también Pero quiero más ¡Tome! ¡Ay! Ya Vale, me ha dado el muelle también Gracias Te he quitado el muelle de la mano ¡Vaya! ¡Qué señor tan grosero! ¡Lol! Mira, ventanas para el banco O Wickeiser 1 ¡Oh! No, no, no ¿Qué es esto? Me están quitando mi impuesto ¡Lol! Mira, sí, banquero Pero la ropa no es de banquero Tienes que ir más elegante, compañero, eh ¡A mí! Oye, a ver, el tema de máquina Robux Dropper 1900 y pico Vale, bueno Ahora mira Puedo sacar Carpet Blaster O sea, Rainbow Blaster Rainbow Carpet Puedo sacar Blue Steel Katana Katana Y la Omega Sword Pero si la Omega Sword Ya la puedo sacar ¡No, no, no! Locazo no te gastes el dinero Vamos a la máquina esa, eh La carpet La carpet ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Malas influencia Malas influencia Mira los bancos de la Uy, mira el banco que tenemos al lado Sully Mira, yo te compero ¡Uy! ¡Mira, chaval! O a ver si puedo robar algo Ese fabrica ¡Ay, ay, ay, ay! Mírala cómo se va Mírala cómo se va A ver si roba lo que sea, ¿sabes? Vale, vale 1700 Estoy a 200 De poder Comprarme El Robux Dropper ¿Vale? O sea, esto tiene que ser Oye, ¿no se pueden mejorar Las máquinas más o algo? Eh, no Supongo que comprando ya La de los billetes ¡Billetes, billetes! ¡Robux Dropper! ¡Oh! Sí, pero ¡Ostras, mira! Son billetes ¡Ay, qué bonito! ¿El billete cuánto da? ¡Ostras! A ver Eh... Uf A ver ahora De 282 a 307 Vale, da como unos 30 O así, ¿no? No sé Creo que sí A ver si el billete sale En un momento más De 20 y pico a 53 Creo que da 30 o 40 Por ahí, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, mira Pues le vamos a poner ventanas Al banco ¡Hala! No me llega No me lo creo Por una Por uno Por un momento ¿Qué máquina hay? ¡Dios! 2400 la siguiente Oye, oye Pues tengo 1400, ¿eh? ¡Uh! No, yo no estaba robando nada Te has metido con el saco Directamente aquí del rollo Venga, topa el saco, ¿eh? Aquí, topa el saco Venga, que todo caiga dentro del saco A cogerlo todo Oye, molaría, ¿eh? No, ya no hice eso Ahí que no Ahí que no Ojo, que estoy a 470 De conseguir hacer esta máquina Y cuando tenga esta máquina Lo que voy a hacer es Eh, hacerme todo lo de Es que sé que hay una segunda planta Y en la segunda planta Oye, vamos a ¿We, Stiles? Claro, claro Que se estén de pie a la gente Es que no sé si en la segunda planta Hay más máquinas Que hacen dinero, ¿no? ¡Ah! No lo sé Pero no puedo entrar No me dejan robar No te dejan robar Que injusto lo veo Vale, te dejan robar, ¿no? ¡Ojo! Más billetes Más billetes Me raro es que si hay máquinas En la segunda planta Bueno, en la primera ¡Ostras! Upgrade a Robux Drooper O sea, lo verde son Robux, chicos ¿Quién quería Robux gratis? Que venga a este juego Toma Robux No, hombre No dan Robux, ¿vale? No dan Robux gratis Son otra moneda, ¿vale? Madre mía La fábrica del dinero Que me estoy haciendo ¡Sí! Me estoy volviendo rico Pero rico, rico, ¿eh? Vamos, que me pegas un lamento Y estoy todo rico ¡Eh! Increíble Vale, a ver Eh, voy a sitting No, no, a ver Vamos a hacer las ventanas Primero, ¿vale? Oh, guay, guay, guay Muy bien, el marco Eh, luego las paredes Se vienen Vale, pues luego las paredes Mira, con esto Creo que vamos a hacer las paredes Es que no me gusta Dejar el marco Y ya está, ¿sabes? Soy un cuadro decorativo No, eso es una ventana ¡Cuadro decorativo! ¡Toma! Eres una impresión sobre... Oye, ¿sabes que mi tío Hacía dibujos sobre cristal Espejos y todo? ¿En serio? ¡Qué bonito! Estaba guapísimo, chaval Estaba súper bonito Lo que hacía A ver ¡Guay! 3.460 ¡Claro, compañero! Mira, mira, mira Ya verás Al final la lío Y me subo yo Y la hago Ahora lo que no quiero Mira ¡Fabrica locazos! ¡Woo! Eh, vale Mira, la esquina está fija La esquina está quieta Entonces, ¿cómo giran? A ver Vale, no quiero... A ver, y si venimos por aquí Con la inercia Así, ¡wee! Nada Estamos muy gordos, Zully No, no, no No podemos, no podemos, ¿vale? Mira, tú ves el dinero, ¿no? De mi banco también Aquí lo que tengo Sí, 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 aquí ¡Oh! ¿Te imaginas que ahora lo coges? ¡No me da! Mira A ver, súbete Súbete, súbete un momento A ver A ver Aquí No puede, no puede, no puede No, no se puede Mira, dos mil y pico Es que todo vale ya tres mil y pico Menos aquello La zona de sentarse Eso vale un poco menos aún Eh, ¿de qué me sirve tener más cajeros? Realmente, por tener Porque otra cosa... De decoración, supongo Sí, por eso Es que me quiero hacer la de upgrade, ¿sabes? De row Para conseguir dinero más rápido ¡Mmm! Ya no te falta mucho Tú piensas que mientras más rápido consiga el dinero Eh... Antes puedo conseguir también hacer las cosas ¿Cuántas plantas tiene ese banco? Oye, la última planta de arriba se la acaba de hacer Ya la tenía Estoy yo emparanoyado Eh... Se la acaba de hacer Estoy loquísimo ya con eso Vale, vamos a hacer esta máquina Hay otra más por hacer por cuatro mil Alas, road, drop Madre, madre, madre mía Mirad, chicos, que acabo de coger el dinero y ya tengo cuatrocientos ahí Lol, 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 lol O sea, lol ¿Vale? O sea... Madre mía, mirad las máquinas ¿Cómo fabrican? Yo estoy volviéndome loco Estoy viendo aquí todo el dinero Dinero, dinero, dinero Sí, sí, dinero, dinero, dinero Mira, mira, 1200 Ya... A ver, tengo 1900 ¿Qué podemos hacer? Venga, vamos a hacer El área esta de sitting ¿Vale? ¡Oh, qué bonito! Gracias Gracias, porque ya estaba cansada Ay, sí, la verdad Ay Vale, supongo que habrá que cerrar esto Wish Types, tres mil doscientos Sí, tu prima la coja, tres mil doscientos Ahora no puedo Tengo mil doscientos más seiscientos Ala, mil novecientos Y me da para... ¿Para qué te da? Para los cajeros estos Ya está, ya no hay más Mira, ya no hay más de esos ¿Vale? Ahora lo que viene son tres mil y pico Tres mil y pico Y cuatro mil quinientos Pero, chicos Si revetéis el botón de like un montón Y todo eso Seguiremos adelante Con este Ticón Que sé que los Ticons también nos gustan bastante Así que nada, chicos Espero que os haya molado Ese dinero se puede quedar aquí Me lo llevo Y nada, chicos Ya sabéis A conseguir dineritos a tope Nos vemos en los siguientes vídeos Bye, bye Ponte aquí, Zuli Adiós Ponte aquí a la mía Ahí A conseguir dinero Adiós Adiós Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis